Yo te voy a ayudar. Dale. Celebrity. ¡Ay, va, qué chorrazo! ¡Pichito es ridro, eh, ja! ¡Pichito! Aquí estoy. Se queda con la Virgen. Para la aparición de las 12 menos cuarto, que me venía bien. Lo que pasa es que aún queda un ratico. Hola, soy Esperanza de Ridroejo, alias Pichita. Pichita, 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 Pichita. ¿Qué os creéis? ¿Que no iba a decir mi nombre con la boquita peñonera? No, es que no. ¡Ana! Pichita, Pichita. A 25 frames por segundo. Pichita, 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 Pichita. Ya no se oye. Pichita. He conocido gente muy importante. Pues fíjate, os doy un Federico Fellini, os doy un Salvador Dalí, una Imelda Marcos, muy amiga de Parkerley también. Y también conozco a la Virgen de vista. Porque coincidamos en distintas apariciones. Yo he trabajado mucho de aparición mariana. Primero empieza el sol a moverse. Que eso se llama la danza solar, que es como los punteros estos láser. Luego aparece un óvalor. Chiquitín, con principio, chiquitín, 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 chiquitín. Y luego se va haciendo así, zoom, se va haciendo zoom, se va haciendo zoom. Dentro está la Virgen, pequeñica, pero que eso está en HD, en alta definición, porque la Virgen no se aparece en baja. Que va, la Virgen se aparece en alta. Entonces luego, ya cuando esté ahí Nuestra Señora, da su mensaje, que bien lo puede decir ella personalmente. Y otras veces el mensaje lo dice a través de una vidente que cae en trance y que hace como de bafle. O sea, a la Virgen le pasa su mensaje por wifi espiritual. La vidente empieza así como que le da un baído, que muchas veces, ¡ay, bajón de tensión! ¡No, es trance! Hay que tener cuidado porque si no se mete un cepazo con la cabeza y ¡pum! Entonces hay que cogele a la milagro en la cabeza. Entonces se le apoya. Ya empieza a decir el mensaje de Nuestra Señora, que siempre lo dice en flojico. Ellas, que muchas veces decimos, subele el volumen, porque es que no se oye. Y los de atrás dicen, ¡no se oye el mensaje! ¡Por favor! Los mensajes son todos muy parecidos, porque el single de la Virgen es, ¿El fin de los tiempos se acerca? Que dicho por la vidente es, El fin de los tiempos se acerca. Que dice, ¿que ha dicho de una cerca? No, que el fin de los tiempos se acerca. ¿Un castigo caerá sobre la humanidad por no creer? Un castigo, no, no, no. Un castigo, no, no. Un castigo, no, 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 no. Que una vez sí que es verdad que una dijo, oye, ¿por qué no se van destruyendo países y luego ya veremos si nos toca a nosotros? No si eso. No, que todos ahí, ¿qué ocurre? La Virgen no contestó porque eso no es una rueda de presa, ¿me entiendes? Recuerdo que una vez la Virgen se fue, bueno, se apareció y dijo, solo una cosita, que todo va bastante bien y que va a ir a mejor, que va a estar todo guay. Claro, nos quedamos todas picuetas. Dijo, no es broma, que el fin de los tiempos es inminente y todo. Bueno, menos mal, ¿no? Más tranquila nos quedamos. Lo que pasa es que las videntes son muy suyas, porque una está que si se pone a correr al revés. ¡Pichito! Otra que se empieza a hablar sola cambiando de voz. Callado, callado, por favor, que está hablando. Otra que sí se desvanece. Otra que si no te puede ayudar la mudanza, porque justo esa mañana tengo trance y así. ¿Pero qué pasa? Que luego yo les decía, si quedáis con el arcángel, me llamáis. Luego se llevaba ellas, oye, hemos quedado con el arcángel. Y no me habéis llamado, no me habéis podido mandar una perdida mística. Si vosotros queréis tener vuestras propias apariciones, Marianas, lo que podéis hacer es empezar a ensayar con el gotelé, porque si os quedáis mirando el gotelé, se aparece en cara. A mí ya se me ha aparecido naranjito. ¡Ranjito! La alarma. Esto es que ya... Claro, mira la aparición. La doce de menos cuarto. Ahí está la danza solar. Míralo, el sol dando brincos. Qué bonito, qué bonito. ¡Ay, qué se está apareciendo! Esto es opcional, lo del coro. Ahí va. Que al final se ha aparecido Linda Morgan. Bueno. Gracias por venir.